Un workshop, un encuentro, un taller, organizado conjuntamente por la Fundación Innovate, que es la fundación del CONICET, que se encarga de la vinculación tecnológica, es decir, de trasladar el conocimiento de los institutos, de los laboratorios, al sector privado, al Estado, etc., a otros sectores del Estado. Y se hace orientado en las cuatro grandes regiones del país. Para Patagonia, la Fundación Innovate eligió el Centro Nacional Patagónico como sede. Como bien decís, la discusión no es sólo en estos workshops la cuestión técnica relacionada con las energías renovables, sino su inserción geopolítica, es decir, tratar de ver la cuestión de las energías renovables en el marco más general de la transición energética que nuestro país necesita atravesar para tener energía más barata, mayor control soberano sobre la matriz energética y una matriz energética más saludable desde el punto de vista ambiental. En ese marco se realizan todas las actividades del workshop. Bien, bueno, se está, como decíamos, terminando de planificar un poco cómo será la grilla, pero preguntarte, bueno, ¿a quién está destinado? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo pueden buscar más información? Está destinado al público en general. Los panelistas son una mezcla de especialistas de distintos lugares del país con referentes locales, tanto del capo científico como funcionarios, profesores universitarios, está invitada la UTN, la San Juan Bosco, por supuesto, también a colaborar. Es el 24 y 26, o sea, 24, un descanso el 25 y 26 de noviembre de 15 a 18. Va a haber una conferencia inaugural a cargo de Diego Roger, que es un especialista precisamente en transición energética desde el punto de vista económico, geopolítico y demás. Y luego tres mesas redondas integradas por los distintos panelistas. Simplemente hay que seguir las redes sociales del Centro Nacional Patagónico, donde vamos a publicar el programa completo y los correspondientes enlaces para conectarse.